Hoy les voy a hablar de un tema que a nadie le interesa, pero que es necesario que ustedes conozcan para que se enteren de cómo, por ignorantes, unos cuantos vivos en acuerdo con algunos funcionarios públicos nos dan en la cabeza. Les tomará menos de cinco minutos escucharme. Cada año importamos cerca de 14 millones de barriles de GLP. Eso nos cuesta mil millones de dólares. Vendemos cada tanque de gas de 15 kilogramos a unos 50 dólares, cuando el precio debería ser de 25 dólares por tanque y el Estado, con nuestros impuestos, subsidia la diferencia. Pero resulta que el Ecuador tiene un gran yacimiento de gas natural, el campo Amistad, ubicado costa afuera, offshore, frente a las provincias del Oro y de Guayas. Ese campo produce hoy solo 20 millones de pies cúbicos de gas natural al día. Pero de acuerdo a estudios que ya ha realizado Petroecuador, su potencial es enorme y podría cuadruplicar su producción, es decir, 100 millones de pies cúbicos diarios en corto y mediano plazo, pero podría multiplicar su producción por 10 en el largo plazo, ahorrándonos millones de dólares en importación del costoso GLP y el diésel. Y aquí es donde los expertos empiezan a darnos por la cabeza. Los mismos técnicos y analistas en algunos periodos convertidos en ministros se han encargado de descalificar sus propios estudios técnicos, pues resulta más lucrativo que el Ecuador siga importando gas, así como otros combustibles, y no que los produzca. Esto pese a que el gas natural ecuatoriano es 40% más económico que el gas natural importado y 70% más económico que el GLP o que el diésel importado. El meollo del asunto es que hay un grupo de lobistas que se lleva un estimado de 400 millones de dólares al año por intermediar entre Petroecuador y los comercializadores internacionales de combustibles. Los estudios técnicos para licitar el campo Amistad están listos hace más de 5 años y cada gobierno, los representantes de las comercializadoras de combustibles, se han encargado de presionar para que no se haga. Un exgerente de Petroecuador estuvo a punto de lanzar la licitación en el 2022, pero terminó involucrado en un escándalo de supuesta corrupción y lo votaron. ¿Ganamos los ecuatorianos con esa decisión? Algo. Pero quienes sí ganaron mucho al parar la licitación del campo Amistad fueron los intermediarios en la importación de combustibles. Otro exministro de Energía dijo públicamente esta semana que a nadie le interesa invertir en el campo Amistad porque somos un país inestable y caótico, etc. Afirmación totalmente falsa cuando se sabe que el año pasado por lo menos 25 empresas internacionales presentaron cartas de interés para operar ese yacimiento gasífero. Entre esas empresas destacan a Col Energy de Colombia, empresa que maneja el 20% del gas natural de ese país que produce 10 veces más gas que el Ecuador. El actual ministro de Energía y Recursos no Renovables, Fernando Santos, se comprometió a lanzar el concurso este mes, es decir, julio del 2023. Pero en días pasados el gerente de Petroecuador, Ramón Correa, declaró que lo harán en septiembre. ¿Septiembre? ¿Es en serio? ¿Ya de despedida de este gobierno? ¿Ya para qué, pues? Y ahí sí, ¿a qué empresa con dos dedos de frente y uno de sentido común le va a interesar presentarse a una licitación convocada por un gobierno que está de salida? ¿Será que lo van a hacer a propósito para asegurarse el fracaso de la licitación y usarlo como justificación para seguir y seguir y seguir importando gas y disel subsidiado? Les encanta darnos por la cabeza. Ahora que ustedes saben lo que está pasando, espero que sientan el golpe tan fuerte como yo lo siento. Esto es Punto G, un segmento de opinión. ¿Y tú, qué opinas? Gracias por ver el video. Gracias.